Estos jóvenes son parte de un curso de boxeo que durante tres meses se imparte en el Polideportivo de Pérez Celedón. La entrenadora Paola Castro es la encargada de esta oportunidad que impulsa el Comité Cantonal de Deportes. Eso comenzó petición del Comité de Deportes y la Administración del Polideportivo. Se pusieron en contacto conmigo para ver si estaba de acuerdo en prestar mis servicios como voluntaria para incentivar un poquito a la gente a que haga deporte, como han estado tantísimo tiempo encerrados en la casa y las instalaciones se tienen que aprovechar de alguna manera. Hubo un tiempo que esto fue albergue COVID y demás. Este curso se brinda acatando todos los protocolos y busca inculcar técnicas y el amor por el deporte pensando en futuros atletas que pueden llegar a representar a Pérez Celedón en competencias como Juegos Deportivos Nacionales. Es un proyecto de tres meses donde se le van a enseñar los chiquitos principios básicos del boxeo, algunas técnicas con ciertas limitaciones porque no se puede hacer contacto, entonces muchísimo el boxeo no se lo van a poder aprender en esos tres meses, pero yo espero que ya cuando esto acabe que haya quedado la semillita en los muchachos, que queden con el interés de seguir entrenando. El deporte en Pérez Celedón se sigue reactivando.